Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos totalmente en vivo la tarde de este miércoles. Denise, ¿cómo te sientes? Súper, súper bien este miércoles. Me encanta, ombligo de semana. Sí, sentí como ironía de parte tuya con lo del viaje. Entonces yo tengo que decir que te conozco de hace mucho tiempo y a ti no te gustan los aviones. Estoy viajando, de hecho, ahora, este mes. ¿Lo estás manejando ya? Este mes, este, tengo un compromiso e iré por unos 3, 4 días. Yo me imagino esos temblores. No, normal, ya yo, porque me puse mano de la doctora Iches, que es la mejor. Ay, pero qué bueno. Ah, pues ya se va. Lo que quiero decir, yo le hice psicólogo o psiquiatra. Lo que quiero decir que no hay tema. Yo sí sé, Isidro sí sabe. Y cuando hace el psiquiatra, tiene los números. Mira, toma tu criterio, hijo. Las prioridades. Tomate un aire rico para que te duermas. No, este negocio fui yo que lo hice. Tú lo sabes. Eso no puede ser así. Este negocio fui yo que lo hice. Eh, Juan Carlos, ¿qué fue lo que tú dijiste aquí de Martínez Brito? Porque yo me distraigo a veces. Repítelo, Juan Carlos. ¿Qué fue lo que tú dijiste de Martínez Brito? Que hay ningún tema. Que él te la dejó caer. Y Santiago Matías también. Yo lo que dije fue que yo, por dignidad, del lugar donde hablo mal, no vuelvo. Tú dijiste tú, o sea, tú, tu caso. Tú. Yo. ¿Pero no te referías a él? Yo. Ok, está bien. Pero el tema era Martínez. Entonces él como que, no sé, ¿qué es lo que pasa en torno a eso? No, todavía no pasa nada. Él dijo que no, que estaba bien, que él tiene que aguantar a su guapazo. Y el que me devolvió, supuestamente muy duro, pero no fue a mí, sino a él, fue Santiago, que dijo, di qué, ve al supermercado con dignidad. Entonces quiere decir que Martínez Brito necesitaba ir al supermercado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé lo que dijo Santiago. No, 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 vas a leer. No, 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 vas a leer. Juan Carlos. Hoy, un freco. Hoy, un freco, es una frecura. Ya lo que sé que él ya empezó ahí a lo monte. Ya empezó a montear otra vez. Tú eres un freco también. Ustedes son dos frecos, dos frecos son ustedes. Sí, porque a él le gusta mucho montar. Gary, ¿de dónde surge todo esto? Él no estaba bien económicamente que tú estás diciendo que ahora es que está activo. Bueno, Santiago, en un escrito es que lo dejó al desnudo prácticamente. Lo aplastó. Porque Santiago dice que con dignidad no se va al supermercado. Que no. ¿Qué tú quieres decir? Que Martínez Brito no tenía para el supermercado porque estaba trabajando en otro lugar. Claro. El dueño de esta plataforma es fuerte. Fue que Juan Carlos se atrevió, de hecho, a reubicar los talentos. Fulano va a tardía, que se yo, quién va a tardía, que se yo, quién va a para afuera. No, esto es información que yo tenía de primera mano. Ah, bueno. Y así se dio porque ayer vi entonces fue que fue el gurú. Aplausos para Juan Carlos. La pegó por fin en cuatro meses aquí. ¡Guau! Gracias, Chile. Gracias a la quinta vergara. Siempre he querido decir eso. Gary, pero... Gary, la secuencia de los hechos cronológicamente, ¿cómo se da todo? Todo bien. Luego la salida de Brito de acá. No da pie con bola. Regresa entonces al edificio. No da pie con bola. En ese trayecto fue a varios programas. Gary le hizo así ahora. La servilleta, por favor. Fue a varias... No, yo lo adoro a Brito. A varias entrevistas... No, hay que meterle al bloque, como diría una amiga. Él fue a varias entrevistas, incluyendo una que su excompañero Moisés subía en telemicro donde él decía que él no volvía a estar en nuestra radio. Entonces, la gente con los comentarios de él, incluso, le daba un consejo en un momento a la misma Amelia cuando sale. Y entonces la gente... De hecho, Amelia, el consejo de Amelia, que le daba a Amelia, y te van a tirar unos bots porque esa plataforma es así. Eso no va a venir de ninguna parte. Tan firme él. Claro. Y cuando la gente que llega hace un aparataje de esos videos que hacen en los intros, cuando él llega en la mañana y tú vas a estar en un intro a las seis y media de la mañana, él en saca un drama todo feliz. Entonces, incluso Cazal se la dejó caer ese día porque Cazal dijo, a lo que se portan bien, a lo que se portan mal es que premian. Lo que se portan bien, se lo dijo ella al aire. Entonces, estamos ante la parábola del hijo pródigo. O se refresco la historia. O se refresco la parábola. En la Biblia hay una historia de un señor que tiene dos hijos. Y uno le dice, papá, dame todo mi cuarto que me voy. Y se va para otra ciudad. Y lo cuerea, lo cuerea. Se lo gata y lo cuelo. Sobre todo lo cuereo. A lo cuereo. Hasta que un día le dice, papá, regresó deshidratado. ¿Qué hago, papá? Yo me estoy llevando el diablo. Yo quiero que usted me reciba otra vez. Y el papá dice, maten el mejor chivo, la mejor vaca y el mejor hueco. Y vamos a hacer una fiesta. Y busques romo y vino, que es lo que se veía en esa época. Que vamos a celebrar. Pero ¿por qué estás celebrando? Porque mi hijo ha vuelto. Hay que celebrar el que estaba. Pero ¿y yo? No, que tú estás aquí seguro. El que está perdido fue el que ya vino y hay que celebrar por él. Entonces, como él no cuidó lo que dijo en el intervalo que estuvo fuera de aquí. Entonces, la gente ha aprovechado esos clips para darle durísimo. Sí, pero ya. Moraleja. Ya suelten que eso es verdad. Moraleja. Moraleja. Voy, voy. Dale. Perdón. No se puede decir nunca, de esa agua no beberé. No se puede usted cerrar los caminos. Si usted se fue por la puerta grande, siempre sea próspero. No se ponga a hablar de forma negativa, que eso no se puede. Mira ahora, se ha convertido, parte de su regreso, en la burla. Por fallar hablando en contra. Y solamente con pocos fragmentos lo ha hecho. Y se deja ver, insinuó cosas mientras estuvo fuera. Eso no se debe hacer. Tú acabas de decir que entonces Martíne Brito se regresa una burla. No, una burla no. El público se ha burlado de él. No, el público se ha burlado de él por lo que dijo. Entonces, Gary, sabes muy bien que cuando... El titular. Denise dice que Martíne Brito es una burla. Ahí van a empezar con los titulares. Y esto es así el día entero. Tiran uno, tiran dos, tiran tres, cuatro títulos en un día. No, señores. ¿Qué fue? Ayer le moviste y no se dio ninguno. Es real, o sea, no. Oye, es real. Oye, ¿qué es? Es real. Va un chino, hombre, es real. Pero, ¿cómo fue la frase de ahorita, Robert? Me estaban haciendo bullying aquí. ¿Cómo fue que ella dijo que estaba en la hipotadía? Pero ven acá. Pero ya va. Pero ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Pero fue así. Pero ya va. Ya va. Mirando a la hontananza, ella dijo. Pero ya va. ¿Qué fue? Deja estar tripeándome tú. Contenido, contenido. Quiero mucha de niña. Bueno, entonces ya. Bueno, decir que Brito, bienvenido sea. Sí, sí. Gracias. Oye, qué fingidor. Después que se lo coman a mi boca. Y qué dignidad. Carlos, que no puede decir eso. Porque todo el mundo está contento con su regreso. Pero esto quedó para él. Oye, ahora. ¿Cómo moraleja? Es que me afecta. Es que me afecta a mí que Brito es aquí. Espérate. No, todo el mundo está contento con ese regreso. Nosotros aquí estamos contentos. Ah, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso. Oye, dilo como es. ¿Y quién está bravo? ¿Te va a hacer, mi amor? Yo no. Claro, pero habla. ¿Me la juego? Sí. Por un número. No, me la voy a jugar. ¿Ah, sí? Este es el aporte. Por un número. Vamos a ver. Hay que meter el bloque. El aporte del bloque. Bueno, me dicen que supuestamente hay muchos compañeros de él en esto en el radio que no están felices con su regreso. ¿Cuáles son los que están ahí? ¿Cuáles son los que trabajan ahí? Está Ernesto Jiménez. ¿Qué le quitaron tres días, tal vez? Connie Estrella. Sigue. Gaby de Sangles. Sigue. Pero ella está contenta. Ella no cuenta. Perdón, para ahí. No la cuenta, para ahí. No, porque él preguntó cuáles son los que están ahí. No, pero ella. De Santos, pero ella no tiene por qué estar bravos. Ese es su amigo. Está Ramón Tolentino y Ariel Santana. No tiene por qué estar bravos tampoco. Ven acá, mi Moreira está en trabajo, está en algo. La Moreira, Johnny. Ella está ensayando para una obra que tiene hoy. Me dice, Robert. Que el tema es entre Casal y Brito. ¿Qué? ¿Qué se va a bajar? Que eso es lo que tú quieres. Oye. Comentando la violencia. ¿Cómo sería ese pleito? No, yo no tengo ni más cara contra cabellera. Calva contra cabellera. Oye, ¿tú quieres decir que Brito tiene una máscara, eh? ¿Qué es un farsante? No, porque es una frase. Quisiera ver con Ariel. No, porque Casal tiene cabello. Cuando Ariel te siente allá. Perdón. Perdón. Casal tiene cabello. Y mucho. Entonces, si es más cara contra cabellera, Brito tiene que tener una máscara para poder juzgar, jugarla. Atención, Ariel Santana. Escríbeme la próxima vez con Juan Carlos este aquí. Yo me voy a ver ese show en vivo. Lo voy a escuchar, después lo voy a ver. El viernes. ¿Cuándo está ahí? Te amo, Ariel. Es normal. Cuando tú vayas. El viernes. Tú llegas normal. Te siento normal. Pero además que tiene que quedar claro y no podemos esperar los tergiversados titulares de Mano Negra para que para para indilgarle a quienes no han dicho nada, cosa que hemos dicho. Porque aquí el que habló de máscara contra cabellera fue usted. Oh, pero él está con el salto. No, pero está para que me las tilden a mí. Pero Juan Carlos al velo. Tiene miedo. Como el que va a ese programa eres tú y no yo. Robert. Y tú piñas. Tiene que tocar a Cazar el resacado. Para que tú veas. Cazar lo más que va a decir es. ¡Ay, a nosotros! Porque los Bricks, cuando los Bricks cojan a Rusia y a Ucrania y entonces Chim y Rusia y India. No, Cazarina le gusta que tuyan. Y el Chim y el Bolívar. ¿Cazarina? ¿Cuándo se duerme? ¿Cuándo se duerme? Duérmete, duérmete, duérmete. Este personaje bebe. Entonces le preguntan. Cazar, ¿qué tú opinas, Cazar? Bueno, en este momento Ucrania está buscando la forma de entrar. Pero estamos hablando de Rochi. En los conflictos. Oh, Rochi también. ¡Coño! Ahí tiene que ser muy lúcido en los temas. Sí, sí, sí. No obligado a lamber tanto, Gary. No, pero me consta que en los temas parados... Gary, no obligado a lamber tanto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que los Bricks, cuando los Bricks cojan a Estados Unidos! Entonces hay que coja su piña, ¿eh? Incluso cuando las otras chicas no pudieron ir un día, él se vistió e hizo un segmento de farandula siendo casalina. ¡Nestrellas, Nestrellas, Nestrellas! Y tú lleno de oye, porque él es que está haciendo eso obligado a lamber. ¡No! Ustedes no debieron permitir eso. Eso es prejuicio porque para hablar de farandula es que es gay o mujer. ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Muy mal! Eso es lo que cree el prejuicio. Pero ustedes que tienen poder, cuando tengan el poder tienen que evitar que esas cosas pasen. Exacto. No, no, para que él le vaya mucho allá. Él le jode mucho allá arriba. Y él, como él jode mucho allá arriba, él se mantiene neutro con ese piso de arriba porque le ponen una... Estamos hartos de ese prejuicio. Ah, no, son mis amigos. Tenemos que hablar de política y de economía y de geopolítica y de economía mundial. Pero es una casualidad que la que hacía farandula Gary... Juan Carlos, ¿cuál es el río más largo del mundo? Pero eso no está mal. Es el río más largo, contéctame. Es que yo no hable de geopolítica, yo he hablado de geopolítica. A propósito, para la audiencia que está al aire, tocamos Juan Carlos y yo muy brevemente un temita de interés, hace unos minutos. No debí decirle temita, ¿no? No me ha dicho él cuál es el río más largo del mundo. Mira, googleando. Mira, lo googleando lo podría decir. ¿Cómo era que se llamaba ese segmento mío aquí? Robert Sánchez te dirá algo más en serio. Robert Sánchez te dirá algo más en serio. Y ahí yo decía... Bueno, en este momento vamos a hablar... Espera, espera, espera... Espera, espera, pero ve acá... Espera, pero Domingo Bautista está animando. ¿Cómo es? ¿Cómo ve acá? El diablo... Pero Domingo Bautista... Voy a tirar el bómpel otra vez. Pero da otra entonación. ¿Una entonación? Diablo. Robert Sánchez te dirá algo más en serio. Bueno, a los que nos escuchan a través de... Bueno, yo creo que es el momento, Gary, de hacer el anuncio formal en este bloque. Vamos a hacerlo. Lo esperado. Vamos a darle el palo a Santiago Martín, que él lo va a hacer esta noche. Y entonces, en este programa vamos a hacer el anuncio. Atención, la audiencia que está en la diáspora. Mariachi. Y te voy a dar detalles de cómo negocié los talentos, el espacio. ¡Oh! ¡Rover! El día 21 de noviembre en el Madison. Square Garden. Ahí estará. Un solo movimiento. Un solo movimiento a los Foque y Molusco. República Dominicana y Puerto Rico. 21 de noviembre, Madison Square Garden. Un evento interesante. Y qué día que es. Que promete, ¿eh? Sí, 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 sí. En una semana activa para la diáspora en Estados Unidos. Y yo creo que ese es un evento que sí, es una revolución. Previo al Día de Acción de Gracia. Sí, previo al Día de Acción de Gracia. Y sabes que hay una comunidad de dominicanos y de puertorriqueños. Y para nadie es un secreto que tanto a los Foque como el mismo Molusco son líderes en lo que es las plataformas digitales. Que son las que están reinando ahora mismo en todo el mundo. Así que un anuncio muy bueno. Esperemos todos poder disfrutar, apoyar y romper récord y hacer historia. Algo que hace mucho tiempo no se realizaba a nivel de la comunicación internacional. Tú sabes lo que más me gusta, que se apela a la unión. También dos grandes de los medios digitales de dos países como República Dominicana y Puerto Rico. Y siempre se han posicionado como los mejores en la era digital, tanto en lo musical. Y yo sé que mucha gente va a disfrutar este gran encuentro entre estas grandes figuras. Yo no me lo voy a perder. Yo sé que tú tampoco y la gente también. Sí, 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 sí. La mano de Life National. Yo lo veré. Yo lo veré. No me voy a perder ese Life. Yo también voy a entrar a YouTube. No, 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 no. Todos los talentos. Pero vamos. Pero vamos. Todos los talentos van a formar parte. Así debe ser que todos los otros sean su empresa. No, no, no. Tenemos que ir. Para no quedar después mal. No, no, no. Todos los talentos. Altitud positiva, sin filtro va a estar presente. Este Mariachi es el encargado de armar la logística del viaje. Este es el momento de ustedes jugarse una ficha. Yo hice mis exigencias por cada uno de ustedes. Ya. Hoteles ahí mismo, al frente. Ahí al frente. En el Pensilvania. Está el hotel Pensilvania. Porque está allá atrás que llegamos a pie. Normal. Habitación tipo sui para cada uno de los talentos. No quiero compartir habitación con nadie. No quiero decir que fulano, decir que va a dormir con fulano. No quiero. Que Caro va a dormir, decir que fulana. Que Vista le va a dormir. No, 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 no. Separado porque tú sabes que uno tiene familia y la gente le visita a uno. Sobre todo yo que esa ciudad es mía. Santiago, te tenemos al aire en Sin Filtro y aquí estamos para que tú nos ofrezca detalles de en qué consistirá este encuentro, este magno evento el 21 de noviembre en el Madison. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Hoy, bueno, agradeciendo a todo el público de Sin Filtro, a todos allá en Cabina. Felicidades, Denise, por tu desempeño esta semana. Gracias. Tremendo trabajo. Felicidades a todos. Saludos a toda la audiencia del programa número uno de las tardes. Nada, esto surge en Milano, el primero de julio de este año. Yo llegando a Europa, vi un evento que hizo Ibai, que para mí es el streamer número uno del mundo. Él llenó un foro de 65.000 personas en un estadio de fútbol allá en Europa, en donde hizo un evento interesantísimo, bien entretenido, con algunas peleas de boxeo entre algunos influencers y también streamers. La comodidad de streamers es muy unida. Y él, bueno, unió ese grupo. También algunos artistas se presentaron. El adio Carrión, Osuna, rompió también, entre otros. Cuando veo la cifra que él pudo conectar en vivo en Twitch, que fueron 3.5 millones de personas. Es el récord. Yo llamo a Molusco, que estaba en Europa, coincidencialmente, y le dije, ¿viste lo de Ibai? Y me dijo, sí. Y le digo, hermano, yo creo que tú y yo podemos unir fuerzas y hacer eso en América. Y bueno, comenzamos a trabajar, gracias a Eric Duars, Paco López y todo el equipo. Y a partir del 1 de julio comenzamos con todo esto de llevar un espectáculo al Garden. La plataforma de Molusco, Puerto Rico y la plataforma de Alofoque, República Dominicana. También van incluidos otros países. Daré detalles precisos a las 9 de la noche en un face-to-face con Molusco en vivo en Alofoque Radio Show. Pero las boletas en Ticketmaster estarán a la venta en 35 minutos a las 7 de la noche. Hoy mismo, hoy arranca la venta. Hoy arranca la venta. Por eso anunciaron ahora mismo, el Garden anunció, anunció también Life Nation, que es la compañía que nos da soporte a nivel de tickets, la plataforma de ventas. Y es algo que te digo, he tenido un día hoy bien interesante. En el sentido de que ver tu cara en la cuenta oficial del Garden es algo que yo no me lo esperaba nunca. Es el venue más importante del planeta Tierra, aunque existan otros venues más grandes. Pero todo el mundo que se presenta en el Garden sabe que eso representa grandeza, hermano. Y sin filtro, ¿qué papel jugará en ese gran momento, viendo la cara tuya allá en el Madison? Porque me hacen muchas preguntas aquí los muchachos en la plataforma. ¿Qué va a pasar con nosotros ayer ese día? ¿Qué va a pasar con los demás programas? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas tú solo o no vamos todos? Para saber. No, no es un evento de Alofoque Radio solo, es un evento de la plataforma completa. Puedo adelantar un poquito, puedo adelantar... Arroja luces. Adelantar de que habrá una alfombra roja en el evento, donde se va a desfilar. Desfilarán figuras internacionales. Y todos los talentos del edificio vienen para acá, si lo quieren. Excelente. Bueno, pues aplaudan, aplaudan. ¡Las visitaciones! ¡Grabes y eso! Otro logro más para él. Es un evento conjuntamente presentado por YouTube. Es un evento de YouTube, junto a Alofoque y Molusco. Bueno, pues esta noche... Buscamos romper el récord de más personas simultáneas en línea. O sea, va a haber un show en vivo allá en el Garden, pero se estará transmitiendo a través del canal de YouTube de Molusco y el de Alofoque de manera en conjunto. ¿Alguna sorpresa internacional? ¿Estaremos buscando el récord? ¿Dime? ¿Alguna sorpresa artística internacional? ¿Algo? ¿Alguna pincelada para acá para Sin Filtro? ¿Venamos para allá arriba? Todo eso esta noche a las nueve, si Dios quiere. Bueno, pues... Los primeros artistas ya que han dicho que sí, ya tenemos varios internacionales. Pero no solamente artistas, habrán figuras deportivas, habrán todo tipo de figuras allá de toda Latinoamérica y también de Europa. Bueno, pues... Entonces la gente de Sin Filtro puede ir buscando a sus estilistas para que los vistas para la alhombra roja. Si Dios Todopoderoso quiere. Recuerden que es un evento chilling, no vayan a poner un flujo como que van para el Soberano. Atención Gary, cuatro ropas. Bueno, pues esta noche a las nueve, atento, que ahí se ofrecerán mayores detalles. Y desde las siete de la noche a través del Ticketmaster. Pero yo creo que ustedes no han dimensionado lo que está sucediendo ahora mismo. Un programa, una plataforma, un medio de comunicación de República Dominicana se unen con uno de Puerto Rico para llenar el Garden. Ustedes están como... ¿Para qué yo ya me aportaba? ¿Están tan tensos, tan tensos? La arena más importante y emblemática del Rey de Nueva York. Eso es un logro más para ti, Santiago, como líder, pero también para la plataforma, para todos nosotros. Estamos muy contentos. Para el país. Juan Carlos, dime tú, ven, ven, ven. Juan Carlos, ven, dale, ven. Ven, Juan Carlos. Móntale tú. Móntale tú, Juan Carlos. Bueno, la verdad es que definitivamente sí. Nosotros debemos recordar que en los ochenta se hacía el Festival del Merengue, en ese mismo venue. Es una palabrita que aprendí recientemente. Y en ese venue ahí, bueno, pero era un grupo de artistas que eran 20 o 30 orquestas que llevaban ahí y se llenaba de dominicanos. Ahora estamos uniendo a dos líderes del, ¿cómo se llama? Del streaming que van a juntarse en una plataforma de este tipo que mueve Latinoamérica entera. De hecho, una de mis sorpresas de entrar aquí en Sin Filtro es la gran audiencia que tenemos en Latinoamérica entera. Gente que me justifica que no es de aquí, sin embargo, sigue la frándula nuestra a través de Sin Filtro. Y eso es lo que vamos a ver el 21 de noviembre en el Madison Square Garden, que es un lugar que ha llenado grandes latinoamericanos. Bueno, esta noche a las siete ya están los tickets. Los días a las nueve Santiago ofrece más detalles. Santiago, ready, ahí estaremos. Gary, ya tú sabes, una sola ropa, Gary. Y a Nina, mi vecino. Una sola ropa. No hay como para Casandra, pero tampoco como Moisés Salcés fue a los de Puerto Rico. Si pestañas te explotan. No hay como para Casandra, pero no hay como para Casandra, pero no hay como para Casandra.